¿Qué clase de cámara es? ¿Quieres dejar de apuntarme con eso? ¡Ciérrala! ¡Pero él se fue solo! ¿Dónde está? ¡Ciérrala! Cuidado con el primer paso, viejo. En serio, es de locos. ¿Box Bunny? ¿Esperabas al Conejo de Pascua? Solo eres una caricatura. ¿Y eso qué? ¿Soy tan real que puedo hacer esto? ¡Vean eso! ¿Es Michael? ¡Michael! Uy, me padeció, a ver... ¡No vi, no vi, es Michael Jordan! Ah, disculpe, señor Jordan. ¿Me da su auto, su auto, su auto, su... ¿Me da su, su, su firma? ¡Atrás! ¡No, no, 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 no! ¡Reviste! ¡Está alto! ¡No! ¡Ara abajo! ¡No! ¡No!